Un segundo es todo lo que necesitas para pasar de la moto a la silla. Me llamo Jordi y tuve un accidente por conducir bebido. Increíble lo rápido que te puede cambiar la vida. Está claro que carretera y alcohol son absolutamente incompatibles. Aunque pienses que vas bien, porque una mala decisión te puede dejar sentado para siempre. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.